Hay un video que muestra a Luchito Jara durmiendo también, cansado con las presentaciones de fin de año. Mira, están todos Gonzalo, la Patti, la Cati. ¿Están desparceados? Es que estaban esperando. ¿Qué pasa con ella? Lo explotan en ese canal que le ha seguido a mí a la envergada. Si Luchito Jara lo explotan ahí. ¿El sopor? ¿Qué hay ahí? ¿Usted nunca se ha quedado dormido en alguna parte, no de vida, Sebastián Esnaola? Sí. Entonces. Sí, sí. Pero uno hace cosas para disimilarlo en la pega. Por último, le podéis quedar dormido en el centro. Pero no está en el aire. ¿No está en el aire? Entonces, eso igual no es que le hagan la atención. O sea, quedarse dormido y están todos bla, bla, bla. O sea, es como que está lleno. Pero es fin de año, Lucho hace muchos eventos, canta en todos lados. Lo que me hace que piensan, mira, Lucho hace eventos, Lucho anima y Lucho también es papá. Tiene que haber estado comprando los regalos de Navidad. Tantos de cosas, entonces está arrebentado. Ahora tienes que estar muy cansado para quedarte dormido así en el centro con todo el ruido que hay con las luces, con el calor. Yo conozco gente que tiene capacidades impresionantes para dormir. O sea, yo tengo una amiga que se queda dormida en discoteca. ¿Y parás? ¿En discoteca? ¿En discoteca? No, no parás, pero al lado del parlante acá está, y ella durmiendo como si estuviera en su cama. Ahora, hay gente que no puede, ya se le duerme en el metro, que tiene que descansar. No, no está aborracha. Oye, pero, ¿podría hacer caña eso? ¿Caña? ¿Después del matrimonio de México? ¿Dices tú? ¿Cómo que? Pues, no, yo creo que es más de mi carga. La carga laboral de los artistas, en eso tiene razón. Son, Sergio parece que lo decía, que todos los conciertos, las fiestas de fin de año, la animación de los eventos, el programa de la tele que es diario, que es largo, obviamente, termina pasando la cuenta. En algún minuto tienes que descansar. El problema es que no tenga el síndrome del quemado, del burn out. Cuando las personas trabajan, 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 y ya quedan tan reventados que no pueden hacer nada. Ah, con el motor que se cubre. El máximo del estrés, sí. El antes se llamaba su homenaje. Ah, su homenaje. Cuando la gente ya está agotada y no puede rendir más ya. Ahora, para el resto de la gente que trabaja ahí, yo creo que igual no es buena imagen, ¿ah? No, no es buena imagen. Ahora, mala onda igual que suba en el video. Trabajar con la maldona.